Pero les voy a enseñar como puedo preparar Bueno amigos como ustedes saben para preparar el charque Primeramente se compra la carne Se rebana, después se pone la sal Y se hace secar Tiene que estar bien seca la carne No para preparar el charque Ahora les voy a enseñar como podemos preparar de carne fresca Vamos a preparar charquecito de carne fresca Vamos Amigos yo he comprado 3 kilos de carne La parte se llama huito Ya el huito De eso vamos a preparar un charquecito Y ahora esta carne vamos a hacer cocer muy bien Bien cocido tiene que estar Para deshacer con nuestras manos Bien cocido tiene que estar la carne Y para esto puedes hacer cocer un buen tiempo en olla normal Si quieres preparar rapidito y fácil Necesitamos olla a presión Y para eso yo me he comprado una ollita a presión Para hacer cocer rapidito la carne Les voy a mostrar Voy a ir a traer Yo he comprado una olla grande Porque en la familia somos hartos Miren A ver vamos a retirar esta cajita a un lado Aquí esta Miren a ver que lindo modelo es No Vamos a destapar Wow Mira su tapa Ahí se ve mi cara también Miren A ver que tiene aquí adentro Tiene Tiene la gomita de repuesto Y también tiene una esponjita para lavar la olla Que más tiene Tiene patitas De esto debe ser A ver Ah de esto sus patitas Si quieres hacer cocer a vapor Esta ollita sirve para hacer cocer a vapor Aquí hay como una tapita Y viene sus patitas Aquí esta Vamos a sacar Son tres Y entonces esto se coloca Este tres patitas tienen Entonces esto se coloca Y ahí haces parar Y encima pones lo que quieras Puedes poner verduras O carne O polio Para que cuezca a vapor Mis amigos Yo he comprado de Venezen Ellos son mis amigos A mi me ofrecen Productos de confianza Miren Wow Se ve mi cara Lo bueno es que es de acero quirúrgico Y es muy saludable amigos Aquí es mucho mejor Y mucho más rápido Comenzamos a cocinar entonces Además esta ollita Me lo han traído hasta mi casa Si quieres tener esta linda olla De Venezen Puedes comunicarte a este número Atentos atentos Ya está caliente el agua Ahora voy a poner la carne Ahora vamos a poner la sal Hay que poner harto sal El charque es saladito ¿No? Ya Ahora lo vamos a tapar Esto va a cocer Super rápido Así es que no vamos a perder Mucho tiempo Ahora Le aseguramos Listo Y también Ya he hecho Cocer el mote Tiene que seguir Cociendo Tiene que estar Bien suave Yo tengo aquí Una plantita De locoto Vamos a cosechar Para hacer la yajuita Miren Están rojitos Vamos a cosechar Y aquí tengo Otra plantita De locoto Harto Ya está dando Son color Naranjado Aquí tenemos El tomate Miren Ya está rojeando ¿No? Y también Tenemos aquí Las plantitas De kilquiña Ya están viejitos Pero como ya No está lloviendo Vamos a sacar Para la yajuita Ya Aquí ya tenemos El locoto Sin pepas Vamos a moler Ya Pero no nos puede Faltar La kilquiña Vamos a sacar Las hojitas Para poner Mis queridos amigos Y ya está cocido La carne Porque el olorcito Clarito sale Vamos a apagar Ha pasado media hora Hay que tener Mucho cuidado No hay que destapar En cuando apagas De la cocina Tiene que enfriar Ahora si Estás muy apuradito Entonces Tienes que echar Con agüita Para que enfríe ¿Quién puedes abrir? Vamos a destapar Vamos a poner La tapita Aquí Miren amigos Ahora vamos a hacer Así Así Nos tiene que quedar Bien delgaditos Hay que deslachar Caliente Está Y para eso La carne Tiene que estar Bien cocido Miren amigos Así está La carne Así nos quedó Y ahora Necesitamos El aceite Bien caliente Para colocar ahí Hay que freír En aceite Caliente Voy a aumentar Un poquito De sal Y para que Nos salga Bien crocante Vamos a echar Limoncito Y nos va a salir También amarillito Ya Listo Ya va a estar El charquecito Tiene que ser Bien crocante Miren Está amarillito Miren Llegó el momento De servir El charquecito Ahí está El mote La papa El huevo Ahí está Ahí está El motecito Está bien Reventadito El charque Yo voy a servir Con mi mano Ya enfriado Porque yo Voy a comer Listo Y ponemos Huevito Al otro ladito Más Y un quesillo Listo Y aquí está La yahuita Bueno amigos Eso es todo Yo he cocinado En las ollas De acero Quirúrgico De BNC Muchas gracias Chau 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 Chau